Detalles de impresora. Si pulsamos, hacemos doble clic o si hacemos botón de la derecha y en la primera vista vemos el detalle de la impresora. Vemos el modelo, el serial, el alias, código de cliente, código de instalación y si le damos a Advanced nos permite modificar los campos en blanco. Código de cliente, alias, serial. Guardamos y vemos aquí el ojo que se ha modificado. El cliente que hemos modificado lo volvemos a dejar como estaba.